qué tal amigas cómo están espero que se encuentren muy bien buenos días buenos días buenos días a todos les comparto que aquí andamos miren ya sembrando ya comenzamos a sembrar todo lo que pusimos aquí en esta maceta fueron como el chícharo no grabé el vídeo y ya lo había yo sembrado entonces ahora les voy a explicar más lo que se envía aquí ordenes muestro todas las semillas que están en la maceta miren este es el ejote normal que es de guía y también sembramos un ejote chino que yo no lo conocía por primera vez lo comí este año que es de guerrero y si me gustó y los sembramos trajimos semillas de allí de ese rancho porque en la tienda yo nunca los he mirado y pues aquí también sembramos miren lo que es el pepino les cuento que andamos bien contenta con toda la siembra los pepinos en esta maceta casi es puro pepino y un paquetito de calabaza ya sembramos también esta calabaza miren las en estas esta calabaza también ya la sembramos aquí y pues también sembramos como les había explicado un vídeo que nosotros conocemos a esto como es tropajo no sé ustedes como lo conozcan miren yo nunca había sembrado esto es la primera vez y pues vamos a intentarle a ver si se da ya sembramos esto también y que más sembramos y y y y y